Teoría General de Sistemas Unidad Didáctica 1 Enfoque Sistémico ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a identificar la dimensión de la Teoría General de Sistemas como metodología del conocimiento. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las características y propiedades de los sistemas, sus tipos y elementos. Diferencia los conceptos de sinergia, recursividad, retroalimentación y entropía. Presenta ejemplos prácticos sobre los conceptos que fundamentan la Teoría General de los Sistemas. Identifica la relación entre un sistema organizacional y un sistema informático. Identifica los niveles de complejidad de los sistemas. Aplica el enfoque sistémico en su vida personal y profesional. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Conceptualizando y caracterizando un sistema. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar, y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Esta unidad didáctica le brinda herramientas básicas para que pueda diferenciar los conceptos estructurales de la teoría general de sistemas. Esta conceptualización, clasificación y caracterización de un sistema aportará la fundamentación teórica para que en el desarrollo de los contenidos pueda desarrollar actividades complejas con respecto a la resolución de problemas a través de análisis sistémico. El estudio de la unidad didáctica le implica realizar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en la cual deberá conceptualizar y caracterizar un sistema, según su nivel de complejidad. Tenga presente realizar la tarea interactiva de aprendizaje modelando un sistema, donde va a identificar un sistema con sus elementos básicos y sus interacciones, representado mediante un esquema que permita verlo desde el enfoque sistémico, además ubicando su nivel de complejidad.